Pero a esta hora vamos a ir al Parque Los Caobos, aquí en Caracas. Allí se desarrolla el encuentro de prácticas ecosocialistas en conmemoración al aniversario del lanzamiento de la Misión Árbol. En ese lugar se encuentra nuestra compañera Rodiceli Cárdenas y ella nos va a ofrecer detalles de esta información. Rodiceli, adelante. Sí, a esta hora transmitimos desde el Parque Los Caobos, en la ciudad de Caracas. Aquí se desarrolla un encuentro de prácticas ecosocialistas. Se encuentra la presidenta de Misión Árbol, que además celebra el décimo aniversario de esta importante misión, acompañada de la presidenta de Misión Nevado, Maygualida Vargas. Vamos a escuchar a Osli Hernández, quien nos cuenta de qué se trata el encuentro, qué se desarrolla hoy aquí en el Parque Los Caobos. Bueno, el día de hoy, en el Parque Los Caobos, la Misión Nevado y la Misión Árbol, como misiones banderas del quinto objetivo del Plan de la Patria, decidimos exhibir todo lo hecho en este tiempo acumulado de existencia. Mientras en algunos lugares se habla de lo que se quiere hacer, de lo que aspiramos ya nosotras y nosotros, podemos hablar de asuntos concretos, de espacios productivos, agroecológicos, de alimento para animales realizados en nuestra República Bolivariana de Venezuela, con fórmulas liberadas por nosotras y nosotros. Pero bueno, la idea es que podamos comenzar a abrir estos espacios juntas para llenar de contenidos que burlaron en su momento del comandante y que hoy un grupo inmenso de venezolanas y venezolanos abrazamos y lo hacemos pie, lo hacemos flor, lo hacemos realidad. Cuénteme, ¿qué programas tiene la Misión hoy en el Parque Los Caobos? ¿Invita a la comunidad que participa? Bueno, como si tenemos una diversidad de espacios para ofrecer a quienes nos visiten, hablando de prácticas ecosocialistas, hablando de atención a los animales, hablando de lo que hacemos en las escuelas y en las comunidades, muchísima información para todos, el que quiera acercarse al Parque Los Caobos, que además es un espacio frecuentemente anfitrión de las actividades de la Misión Áruri y de la Misión Nevado, las misiones ecosocialistas dispuestas para el alcance del quinto objetivo de la tierra, del plan de la patria y bueno, seguimos aquí esperándolos, uniéndonos en conjunto en función de un trabajo que debe ser llevado a las comunidades, llevado a las escuelas, pero solo podemos hacerlo con la participación de ustedes en estas actividades. Bueno, representantes del gobierno de la Misión Áruri y de la Misión Nevado invitan a toda la comunidad que se acerquen a este lugar, a que participen en los siete foros que se estarán dando durante todo este día. Con esta información volvemos a los estudios venezolanos de televisión. Adelante.